El taller es realmente muy interesante, motivador, el tema, justamente es uno de los temas que en este momento necesita mucha atención, yo creo que hace una idea excelente y poder reunir a muchos de los promotores de justicia, yo creo que las instancias que realmente suman en este tema. Hemos también aprendido a consensuar en realidad la competencia de cada institución y conocer un poco más algunos vacíos que teníamos y eso ayuda a mejorar en grupo el trabajo. Nosotros estamos abordando en el tema de acoso laboral. Inclusive hay una ordenanza regional que va a ayudar, que más adelante ya se va a poner el conocimiento, la directora, en cómo se va a hacer el proceso de este espacio que se va a poner. También participamos en diferentes espacios, hay que tener que trabajar, por ejemplo, lo que hacemos a la coper, al corinje, que son realmente instancias donde se ve un poco el tema. Se viene desarrollando de una manera bastante preparada, bastante eficiente. Hemos tenido muy buenos datos, muy buena información repusada por la fiscalía y por el ámbito también psicológico, los aspectos psicológicos de la violencia contra el ámbito. Yo saludo mucho la iniciativa que ha tenido Radio Pribalú y considero que deben replicarse y deben seguir en esta labor porque la sensibilización de este tipo de sensibilización en este aspecto es muy necesaria en todos los ámbitos, judicial, fiscal, psicológico, judicial e incluso en la sociedad. Es importante seguir trabajando en ello porque para que se pueda llegar a una buena sanción o a una buena prevención en estos casos de violencia contra la mujer es necesario el apoyo de todos y que todos estén bien formados en estos casos.